La ciudad española de San Sebastián está lista para dar inicio a la 63ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, en la que 17 películas optan por la concha de oro. Las calles de la ciudad del norte español lucen ya todo tipo de carteles, fotos o leyendas alusivas al festival cinematográfico, y trabajadores apuran los últimos detalles para tener lista la alfombra roja que lleva a las estrellas al Cursal, sede principal del festival. Durante nueve días, del 18 al 26 de septiembre, se verán películas de todos los géneros, entre ellas la peruana Magallanes dentro de la sección Cine en Construcción, protagonizada por el mexicano Damián Alcázar. El último trabajo del chileno Alejandro Amenábar, Regresión, será la película de inauguración del certamen en la sección oficial, Fuera de concurso. En su sexto largometraje Alejandro Amenábar, que también es autor del guión, vuelve al thriller psicológico, un género al que ha aportado títulos clásicos como Los Otros, Abre los Ojos o Tesis. La película, rodada en Canadá y en lengua inglesa, está producida por Fernando Bovaira. Durante el certamen, la actriz británica Emily Watson recibirá el Premio Donostia, en reconocimiento a su carrera cinematográfica el próximo día 25. La ciudad de Los Pinchos y cuna de prestigiosos chefs también está lista para recibir a periodistas, actores, directores, productores y cinéfilos de todas partes que se dan cita cada año en septiembre. Lugares emblemáticos como el restaurante Aldanondo o el Oquendo preparan ya sus menús para paladeres exigentes o curiosos. Con información e imágenes de Adela Maxuini, enviada en San Sebastián, España. Notimex.